bienvenidos a la semana 2.1 un sueño por la naturaleza vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se trabajó en el primer semestre listo y para ese repaso en el vídeo anterior hicimos un cuento un pequeño cuento bastante interesante de una niña una niña que pues en un sueño nos lleva a conocer a todos sus amiguitos a todos los personajes que ella había trabajado durante el semestre anterior para aprender las letras listo para después el sonido de las letras le permitiría aprender a leer y escribir por ejemplo a de ardilla de foca y irene sara u úrsula quique n nancy y así con cada uno de los animalitos que aparecían en el cuento la idea pues pues ella vive toda una aventura con todos estos amiguitos y con ello vamos repasando un poquito cada uno de los sonidos de cada una de esas letras entonces te invito si no has visto el vídeo te invito a que lo veas para que recuerdes un poquito a cada uno de los personajes las características de cada uno de los personajes y por supuesto el sonido de cada una de estas letras para poder realizar la guía este cuento también nos llevaba a una reflexión bastante bonita bastante interesante que hacía emilino pues que la importancia de cuidar la naturaleza la importancia de cuidar nuestro planeta porque es nuestro hogar y las acciones que desde mi casa desde mi hogar puedo realizar para poder comprometer mi poder ayudar a ese cuidado del planeta tierra listo y otra de las cosas importantes que no sé nos llevaba ella a reflexionar durante el cuento era la importancia de nuestra familia y darle gracias por todos aquellos sacrificios que ellos hacen cada día para pues que nosotros tengamos bienestar por nuestra salud por nuestra educación y eso es importante tenerlo en cuenta y es la invitación también que nos hacía emilí en el cuentico listo entonces por ahora vamos a comenzar a hacer un pequeño juego que fue donde quedamos en el vídeo anterior de una ruleta entonces la idea es que en la guía yo les dejé esta ruleta la idea es que ustedes la impriman o la hagan en un cartoncito le coloquen un chinchecito acá en la mitad y la hagan girar así como lo voy a hacer yo acá en este momento cuando se detenga la ruleta va a caer en una letra entonces la idea es que ustedes repasen el sonido de esa letra entonces acá vamos a hacer el ejercicio entonces caemos en la letra E entonces vamos a la letra E E de erizo Enrique el erizo tenemos acá un pequeño ejercicio para repasar E escalera E escoba oveja tren elefante monedas E enrique estrella E muy bien volvemos acá la ruleta nuevamente la vamos a lanzar vamos a girar la ruleta vamos a ver qué letra nos cae nuevamente vamos a ver la letra B vamos a repasar la letra B de Berta la ballena B 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 bicicleta, bota, bote, listo, esa es la letra B, vamos a girar nuevamente nuestra ruleta a ver qué otra letra vamos a repasar, muy bien, ay nos cayó la B nuevamente, vamos a hacer otro giro, la letra C, esta letra se llama la letra C, pero el semestre pasado trabajamos fuera en los sonidos C, 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 vamos a repasar los sonidos de esta letra C de cangrejo, Camilo el cangrejo, C de casa, casa, c, a, s, a, casa, coco, co, co, cuna, 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 c nuestra ruleta para ver qué otra letra vamos a repasar en el día de hoy, 1, 2, 3, 4 y 5, ah ya habíamos repasado la C, la I, vamos a ir a ver la letra I de Irene Iguana, tenemos lápiz I, silla I de erizo, iglesia, ardilla Iguana, vamos a volver a girar nuestra ruleta y continuamos con el repaso, la S, vamos con la letra S, la S de serpiente, Sara la serpiente, tenemos sol, suéter, sapo, sopa, la letra S, nuevamente vamos a girar la ruleta para ver qué otra letra vamos a repasar en el día de hoy, la letra O, la vocal O de Octavio, el oso perezoso, o de ojo, ojo, oreja, oveja, olla, O, nuevamente, rápido, rápido, lanzamos nuevamente nuestra ruleta y nos cayó en la letra F, de fresa, de falda, familia, faro, Felipe la foca, la letra F, perfecto, vamos muy bien con ese repaso, estamos repasando los sonidos de cada una de las letras, vamos a girar nuevamente nuestra ruleta, vamos a ver en dónde nos cae la letra P, la letra P, la letra P de Paco, el papagayo, la letra P de perro, la letra de pirata, pico, pájaro, pato, rica, pico, pico, pájaro, pato, patas, pozo, papel, palma, pala, puma, pez, pelota, payaso, la letra P, R, rápido, rápido giramos nuevamente la ruleta, vamos a ver qué letra nos cae en este momento, la letra N, la N de nariz, nena, enano, nutria, nansila, nutria, letra N, N. Rápido, rápido, giramos nuevamente nuestra ruleta para ver qué letra nos cae para repasar, la letra D, la de ducha, la de danta, diana la danta dócil, ducha, dado, pandereta, dominó, dedos, candado, da, da, de, di, do, 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 la letra D, la letra D, de dinosaurio con la colita hacia atrás, si la recuerdan, rápido, rápido, vamos a girar nuevamente nuestra ruleta y vamos a ver qué letra nos cae para repasar, ojalá que sea una nueva de las que vimos el semestre pasado, pero nueva para el ejercicio, entonces ya cayó, vamos a ver la letra K, K, la de Quique, el Quetzal, K de queso, queso, mosquito, quince, mantequilla, bosque, raqueta, quetzal, química, esquimal, taquito, orquídea, orquídea, orquesta, K, recuerden que esta letra no le gusta estar sola, suena así, K, pero siempre va acompañada de la U, en este caso la U no suena, se lee nada más K, K, pero pues va acompañando la Q porque ya no le gusta estar solita, bueno, rápido, rápido, giramos nuevamente la ruleta, vamos a ver qué letra nos cae para seguir repasando, ojalá que sea de las que no hemos trabajado en este momento Uy, cayó en una línea, ya la vimos, cayó en una línea, la O de Oloso Perezoso, la U, la U de Unicornio, Uvas, Uno, Uña, Úrsula, la Urraca, U, U, Rápido, rápido, giramos nuevamente la ruleta, nos cayó en la letra L, L, lagartija, L, Luisa, la lagartija, L, león, limón, luna, lupa, luna, 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 luna de las que no hemos repasado en este momento vamos con la letra A la A de ardilla Adela la ardilla entonces tenemos acá un pequeño cuadrito para repasar A de ardilla anillo abeja araña avión aguja avestruz abanico A A wow que cantidad de letras hemos repasado bastantes letras trabajamos el semestre pasado vamos a continuar con el repaso rápidamente la E de erizo ya la trabajamos la M la M de mono Mario el mono moto moto mono mano mula mesa vamos a seguir con la letra ya la vimos de Adela la ardilla la I este sonido tiene dos sonidos también pero en esta ocasión lo trabajamos como una boca y la vimos como la letra I y la vimos como la letra I y la vimos como la letra I listo de acá cuando termina la palabra por ejemplo en este caso cui bui bui rei mamei bui el hoy el bui listo listo pero también tiene otro sonido que este semestre lo vamos a trabajar por ahora suena como una I listo vamos a ver en donde más cae la ruleta la I de Irene de o de oso otra vez la I de Irene otra vez la O de oso e de erizo enrique el erizo efe de foca la U de úrsula la urraca l de luisa la lagartija m de mario el mono la T de tatiana y de tiburón tiburón t tatiana t la letra t de tomate muy bien nos queda faltando en este grupo no hemos trabajado la letra ay ya las vimos todas perfecto entonces para terminar vamos a hacer una pequeña reflexión recordando un poquito el cuento que habíamos trabajado pues sobre nuestro planeta tierra listo el cuidado que debemos tener para con nuestro planeta tierra como nos lo decía Emily en el cuento entonces invitarlos a realizar esa reflexión esta semana con los papitos con los cuidadores ya que esta semana también pues aparte de una celebración muy bonita que es el día de la paz es el día de un personaje muy interesante que se llamaba Nelson Mandela se está celebrando esta semana el día internacional de Nelson Mandela lo importante de esta celebración está basada en una una invitación que él hacía en la cual él pues lo más importante para él era brindar un con acciones más que con palabras con acciones un apoyo a las demás personas él trabajaba por la paz y eso es lo que siempre se ha buscado pues desde desde el colegio que se pueda hacer esa invitación él vive hasta los 95 a 95 años de los cuales pasó 27 años en la cárcel Nelson Mandela seguía tres reglas para la vida que son liberate a ti mismo libera a otros sirve todos los días entonces algo importante vuelvo y les digo es que esta fecha se celebra en reconocimiento a la contribución aportada por este expresidente porque él fue presidente de un lugar y él pues realmente nos invita a hacer una reflexión en este día frente a qué acciones puedo tomar yo como persona desde mi hogar para poder convivir sanamente con las demás personas que están a mi alrededor qué acciones puedo tomar yo como persona para poder compartir con ellos para poder salvar el planeta es eso principalmente y la invitación precisamente pues para poder contribuir a esas acciones que podemos hacer desde la casa para no tener problemas con nadie para poder convivir bien para poder tener todo claro para no caer en algo que se llama procrastinación o sea que de pronto nos gusta estar perdiendo el tiempo en cosas en vez de estar haciendo productivo cada momento es elaborar un pequeño calendario un pequeño horario como este que te estoy mostrando acá donde colocas cada una de las horas y vas a colocar unas tareas que fijas las vas a realizar durante el día entonces yo te doy acá un ejemplo las tareas son por ejemplo desayunar, bañarse los dientes, hacer la cama, ordenar la habitación de juguetes, tomar merienda dar de comer a la mascota, regar el agua a las plantas, almorzar, hacer deberes escolares ver programa de señal Colombia de tu profe en casa, tomar merienda, cenar, ver el noticiero, lavarse los dientes, acostarse a dormir y están los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo la idea es que tú pongas este calendario en un lugar visible y tú digas bueno hoy desayuné, listo hoy desayuné, entonces le pongo un chulito hoy me bañé los dientes, si me bañé los dientes o no me los he lavado entonces me toca irme a lavar los dientes ya ordené la habitación entonces pongo un chulito si no lo he hecho entonces me toca poner una X pero este tipo de calendario nos permite darnos cuenta las cosas que yo hago pues para no perder el tiempo para realizar mis deberes en los momentos que debo realizarlos y para ayudar en cosas pequeñas en la casa con lo cual podemos colaborarle a nuestros padres de familia a nuestros cuidadores, a las personas que están con nosotros listo y pues que nos van a mantener también ocupado no olvidar ver el programa de señal Colombia todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde entonces esa es la invitación recordemos siempre que lo importante en este ejercicio de la paz, la democracia, la libertad más que sentirnos encarcelados o más que estar peleando todos los días porque nos manden a atender la cama que nos manden a recoger los regueros que nos manden a recoger los juguetes si sabemos que tenemos que hacer esas acciones pues hagámoslas sin que nadie nos esté mandando pues para poder tener una convivencia más sana dentro del hogar y lo más importante pues que con las pequeñas acciones que nosotros hacemos no solamente podemos tener un ambiente sano pues espiritual y psicológicamente sino que con el cuidado por ejemplo no dejar conectados los enchufes no dejar luces prendidas que no se necesitan electrodomésticos encendidos que no se necesitan bueno en fin con varias acciones reciclando podemos también contribuir desde nuestra propia casa entonces espero que te haya gustado el juego de la ruleta que te haya gustado el cuento de esta semana y muy juiciosos a trabajar en esta guía de esta semana para recordar todas las letras que hemos visto no olviden grabarse leyendo la frasecita que se les dejó y estamos pues en contacto bye bye